Solo estoy enamorado y no lo veo ¿Qué quieres hacer? ¿Un caño? No, 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 no lo dejo Después, déjenme las pelotas para después Con los recomendados Ahora le quiero preguntar cómo toma el mate Bueno, el mate Depende primero qué tipo de mate tengamos Porque si tenemos el porongo El mate común, la calabaza El más amplio Bueno, se vierte el contenido De la hierba en el mate Se tapa Se saca un poco el polvo ¿Yerba con palo o sin palo? Me gusta la sin palo, la canaria Que es la gruboya que se hace en Río Grande o Sul Pero que no se consigue mucho Y aparte es carísima Y es más cara, entonces cuando uno vierte el contenido Le va a quedar como un hueco Y la hierba de este lado Hay que echar primero agua Que esté tibia O sea que se empiece a activar La hierba con sus sabores Dejamos un minuto ahí más o menos Y después tapamos la bombilla Hundimos la bombilla en el huequito Y se empieza a cebar el agua siempre ahí Muy bien Ahí queda el mate y bueno Y se ceba directamente ¿Y cuánto le dura esa cantidad de hierba en el mate? ¿La cambia o no? Ese sería el mate ideal Claro El mate convencional Que hacemos el mismo procedimiento Pero bueno Cada tanto se cambia Y el agua que no hierba Pero me gusta Por supuesto Apenas tirando a más calentita Bueno Bueno Voy a tomar la receta Es muy parecida a la que tengo yo Con un poquitito de azúcar Para todo un termo Bueno Pero bueno Vamos con otra cosa ahora Hay recomendados Vamos a hablar un poco de moda De los futbolistas Hay como muchas cosas Hay una comunicación muy importante Para dentro de un rato ¿Con qué de todo eso me va a deleitar A partir de este momento El compañero Javier Albarracín? Creo que nos podemos ir a Madrid Si no me equivoco Bueno Le decimos recién Estadio Santiago Bernabéu La Gran Vía Paso de la Castellana Río Cuartenses viviendo en Madrid Por supuesto voy a saludar A Sergio Azán Nuestro gran amigo Que días pasados nos mandó un saludo Su hija Que estaban comiendo Y nos escuchaban Así que tenemos la comunicación Con Sergio Sergio ¿Cómo estás? Javier te saluda Con Paula, con Dani Con todo el equipo Hola Sergio Hola buenos días ¿Todo tranquilo? Si todo bien Acá estamos Ya en la sobremesa de Madrid El papá de Sergio Es el querido Nardo Un hombre de la noche De Río Cuarto Un abezado de la música Del cuarteto Del tango Bueno Sergio Cuantas cosas ¿no? Si, si Tengo el orgullo De ser hijo de Nardo Si Bueno ¿Cómo viven esto Del clásico? ¿No? Los madridistas Del Real Madrid Y el madrileño Quien vive en Madrid ¿Cómo vive esto? De bueno Toparse con un hecho Extraordinario Y por donde se lo mire ¿No? Y hay división De opiniones Todo el mundo sorprendido Lógicamente Porque fue además Muy rápida La noticia Saltó muy rápida Y la confirmación También Entonces la gente Se lo tomó mucho De sorpresa Y hay división De opiniones Porque hay gente Que está de acuerdo O contenta Porque se va a jugar Ese partido acá Y Pero la mayoría Con los que he hablado Y en las encuestas Que se han hecho En los medios de comunicación Y en los programas deportivos No está de acuerdo Porque tienen miedo A los problemas Que pueda significar eso A la vida diaria De Madrid Sergio ¿Qué significa el Bernabéu? Porque está Lo decíamos En pleno centro Digamos Allí en el distrito De Chamartín Donde desde hace 60, 70 años El Real tiene su cancha Pero ¿Qué significa Para el hincha Del Real Madrid El Santiago Bernabéu? Y es como un templo La verdad Para el hincha De Madrid Lógicamente Es un orgullo Y para la gente Que nos gusta el fútbol Es lógicamente Un emblema Del fútbol mundial Sergio El operativo de seguridad Que seguramente Se montará Bueno Ya habrá tenido Algún deslizamiento Informativo En las encuestas Que decías vos Que se plantean Y el miedo Por parte de los hinchas ¿Qué pensás Que va a ser Diferente A los partidos Habituales Ahí en Madrid? ¿Cómo va a ser Este operativo? ¿Se dijo algo A nivel institucional? A nivel oficial No Pero si se ha deslizado Ya que El operativo Que se va a montar Es un operativo Como si fuera Un partido De una final De la Champions Un partido De máxima seguridad Entonces Los dispositivos Que se van a montar Van a ser similares A cuando se juega Una final Va a haber Muchas Muchas barreras De control Y Lógicamente Supongo que también Tendrán en cuenta La gente que viaje De Argentina Que es a lo que más Temen No sé si es la palabra Temor Pero sí A lo que más le preocupa A la gente de aquí Que es la gente Que pueda venir de allá Para ver el partido ¿Vos decís Por cuestiones de seguridad? ¿Vos decís que hay temor Que viajen los hinchas Digo Barra bravas Y que tengan que resguardar Aún más la seguridad Porque viajen Los barra bravas nuestros De Argentina a Madrid? Sí Eso es lo que tienen ellos El tema de los barra bravas El tema del hincha Normal y corriente De pie de calle No El tema son los barra bravas Y bueno Acá se conoce mucho Cómo funcionan Los barra bravas en Argentina Hay mucha información Y entonces A eso es lo que más Temor tiene La gente de aquí Sergio Lasult Dime Sos futbolero De toda la vida ¿Por quién se inclinaría Más la gente? ¿Por Boca o por River? Digo el español El hombre de Madrid Y acá Es muy parecido A Buenos Aires Hay gente De los que yo conozco Mucha gente Va más por River Que por Boca Pero Yo supongo que será también Porque tendrán la espina clavada De que Boca Le ganó Aquella final del mundo Al Real Madrid Por eso supongo que tendrán Ese Ese acercamiento A la gente de River Y te hago la última Ya estaremos charlando Seguramente más adelante La próxima semana ¿Qué significan Simeone y Burgos En Madrid? Porque son tipos Digamos Una fracción muy colchonera Muy del Atlético Pero ¿Qué es la implicancia En la sociedad De fundamentalmente Un tipo como el Cholo? Y el Cholo Aquí está muy Muy reconocido El Mono Burgos Está un poco Por detrás de él Pero también Tiene su reconocimiento Como futbolista Del Atlético de Madrid También Tiene mucho cariño Porque estuvo jugando En un momento difícil Del Atlético de Madrid Cuando tuvo que jugar En segunda división Y él se quedó Para ascender Y el Cholo Bueno Todo en instituciones Ha conseguido En diez años En el Atlético de Madrid De estar luchando Por no descender A lo más alto Que es Jugar dos finales De un campeonato De Europa Que no lo había conseguido Nunca el Atlético de Madrid Entonces Tiene su peso La gente lo tiene En mucha consideración Y es Es una persona Muy importante Dentro que es el fútbol De la Liga de España Bueno Sergio Personalmente decirte Que te queremos mucho Saludos a la familia A tu niña A tu señora Desde aquí Esto de las comunicaciones Que nos acerca Así que bueno A disfrutar de este final De Copa Libertadores El 3 de junio Tendrá la final De la Champions Esperemos con El Atlético Porque no en su casa Así que gran abrazo Y cálculo que fresco Ya a punto de comenzar El invierno El 21 de diciembre Si ya Los fríos ya se están Haciendo notar Ya ha nevado en la sierra Así que hace frío Hoy el día está lindo Porque hay sol Pero hace mucho frío Y hay viento Y hay frío Y bueno Gracias a vos Por tenerme siempre En cuenta Y saludos a toda Mi familia de Río Cuarto Mi viejo Mi hermana Mis amigos Y a toda la familia Bueno Sergio Bazán Entonces este Río Cuartense Que vive en Madrid Se lo veía ahí Con busito ya Se nota el fresco De aquel lado Ya un otoño Bien caminado Para el invierno Hablando de ropa ¿Con qué me va a sorprender? No, yo no Usted me va a sorprender Porque en el fútbol Mirá la velocidad Para agarrar la pelota No pude tirarle el caño Muchacho No, no lo va a hacer Es más Voy a asegurarme De que no suceda ¿Cómo se visten los futbolistas? Hay como una tendencia A la Y no se asuste Porque hay gente Que se asusta Cuando digo la palabra Metrosexualidad No pasa nada Esto de darle Muchísima bolilla O prestarle mucha atención A la atuendo A la indumentaria Pero fuera del campo deportivo También Entonces Hay como tres referentes En moda Y que están mucho en Europa Que tienen como un estilo particular ¿No? Yo los elegí Pero para que vos digas Los evalúes ¿No? Porque claro Esto le interesa mucho a la gente Bueno, bueno Dale A ver, ¿cómo se visten? Por ejemplo A ver, vemos el primero en pantalla ¿Con cuál de los tres vamos a empezar? Ahí está Lo decíamos recién Cholo, cimeno ¿Eh? Siempre de negro Los atuendo de cimeno Desde que dirige Estudiantes de la Plata Año 2006 Siempre de negro Le preguntan al cholo ¿Son cábalas? Según el cholo dice Son maneras de sentirse bien Y por temporada Tres trajes de este tipo Todo de negro Me encanta Me parece que tiene Una pinta así Como que aparte Nunca va A arriesgarse Pero también es como aburrido ¿No? Siempre negro Siempre lo mismo Es como muy predecible Me parece Como luz de negro Predecible Esa es la palabra No ¿No? No No le gusta el cholo Me encanta Estos son los vestuarios Del Wanda Metropolitano Como decíamos recién Tipo de saco Celular en mano Reloj Bueno una elegancia Impecable Impecable Aparte Simeone es un tipo Que ya transita Los 45 largos Y va a ser papá de vuelta Un jovencito Un pibe El siguiente es A ver ¿A quién otro tenemos? Bueno Mauricio Pochettino Bueno ahí está Un estilo más de la calle De un tipo Que se lo ve un poquito Más ancho Más regordete de cara Nacido en Murphy Provincia de Santa Fe También de negro También de negro Con el logo del Tottenham Allí vemos Lo que es un tipo Un ave sobre una pelota Mauricio Pochettino También de negro Bueno Yo sí El Total Black No me gusta mucho Pero lo respeto La gente que lo elige Muy bien Sí Están impecables Y la tercera opción No me va a gustar A mí tampoco Ya sé No me va a gustar Para nada Con todo el amor Que le tengo a Leo Messi No es el estilo Este detalle ¿Estás con los cordones Desatados? Parece que está O son unos moños Muy amplios Tienen las orejas De los moños Muy amplias Esto es llegando a Esto está doblado Claro Está doblado Se ve que le queda grande Como a mí Claro Le quedan largos los pantalones Los petizos nos quedan siempre largos los pantalones Porque no coincide la cintura con el largo del pantalón Hay como una modista que los debería cortar antes de usar Me va a decir que no tiene modista Leo Messi Y no me gusta el luz chaleco No soy de la partida Es como un cardigan esto Un cardigan De los abuelos Seguro que este mate debe ser de Luis Suárez Se ve apenas el brazo del uruguayo Y el mate Un mate ploteado Como el que tenemos nosotros acá Claro, con la familia y todo Un mate Bueno, nos hemos olvidado De lo que es el mate Bueno Y este es mi preferido Mi absoluto preferido Se llama Germán Adrián Ramón El mono Burgos Con el cholo Claro Aparte que es un tipo tremendamente interesante Claro Se apareció mucho Horacio Guarani En estos tiempos Sí, es cierto Esto fue cuando el Atlético ganó la Europa League En León Cuando volvieron El plantel se hizo una celebración En... Hay una particularidad Real Madrid festeja siempre en las Cibeles Que es una diosa romana Sí Y el Atlético lo hace siempre Neptuno El dios Neptuno Con el tridente en la mano Y una víbora Y los carros alados Bueno, va A Neptuno se reúne siempre Esto es, si no me equivoco La... El paso del Prado Sí Y bueno Y el mono Burgos Que es un... Aparte que El histrionismo que tiene Un personaje Es un tipo tremendamente interesante Para escuchar hablar Con el cual se aprende Tiene tatuos en sus nudillos Las iniciales Porque la banda del mono Era Garbo Claro Germán Adrián Ramón Burgos Mar Platense Un fenómeno Realmente de mis tipos preferidos En este evento Aparte con un vaso de cerveza Claro Estaba fumándose un faso Un caracomón Y el pañuelito al cuello Mirá el Cholo Qué jovencito Cholo jovial Los rulitos ahí Burgos Muy de la música La habían ofrecido Conocer a los Rolling Stones Cuando estuvieron aquí en la Argentina Sonaba muy bien La banda del mono Burgos Pero muy bien Muy bien Y el mono dijo Se negó a conocerlos Por miedo a Digamos No llevarse una buena imagen Y alegó diciendo A los ídolos Hay que dejarlos colgados en el póster No, un aparato total Un crack Un poquito de moda Un poquito de informalidad Pero este es mi favorito Aparte que un profesional Hecho y de derecho Un crack el mono Muchas gracias ¿Cuándo hacemos los recomendados? Cuando usted quiera No, un контрак Un tool